El presidente Rafael Correa a través de su cuenta de Twitter cuestionó las acciones que realiza la oposición como entrevistar al prófugo de la justicia Pedro Delgado de cara a los próximos comicios electorales. El jefe de estado dijo que se pongan de acuerdo para mentir y que aprendan a perder con dignidad. Además el primer mandatario envió un saludo a las ecuatorianas por el Día Internacional de la Mujer. Sigue la desesperación de la derecha y sus periodistas deshonestos. Ahora entrevistan a otro prófugo, Pedro Delgado. Lo único que demuestran es que los corruptos están con ellos y tienen terror de una victoria de la revolución porque no quedarán en la impunidad. Primero dijeron que los muertos votarían. ¿Dónde están? Luego dijeron que cartillas de capacitación eran la prueba del fraude. Ahora dicen que se rompió la cadena de custodia. Es decir, el fraude ya estaba hecho. Pero, ¿acaso no argumentaban que la supuesta demora en el conteo era porque se estaba haciendo fraude? Aunque sea para mentir, pónganse de acuerdo o aprendan a perder con dignidad. Y a estos insultos de nuestra inteligencia le da pábula o la prensa corrupta. Están desesperados. ¡Venceremos! Un abrazo en su día a las mujeres de la patria, a esas madres solteras, a esas mujeres jefas de hogar, mujeres trabajadoras, empresarias, mujeres migrantes, a esas mujeres esposas, madres, compañeras. Gracias, nuestra admiración y gratitud.